Isabela Ríos, quien es categoría sub-11, estará integrando la selección Colombia de tenis de mesa que competirá de sudamericano en Paraguay en el mes de mayo. Estoy muy feliz porque es un logro que ya hace rato quería lograrlo y gracias a Dios este año se me dio la oportunidad. ¿En qué fecha será el sudamericano? En mayo 16 hasta el 20 de mayo. ¿Y dónde será? En Asunción, Paraguay. Bueno Isabela, cuéntanos, ¿cómo ha sido la preparación para dicho torneo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va todo el proceso? Hemos entrenado muy duro y pues estamos repasando, estamos bien practicando todos los golpes y con una entrenadora y muy duro hemos estado entrenando. ¿Qué fue lo que te llamó la atención a ti del tenis de mesa? ¿Por qué te gustó? Porque es un deporte, es el deporte más rápido del mundo y es un deporte de mucha disciplina y es muy divertido. La actuación de Isabela en este torneo le da aval al proceso que ha venido adelantando el Club Fantasmas, que sigue fortaleciendo esa semilla deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!